¿Qué es la visita al CITI? La visita al CITI ha sido sumamente satisfactoria porque efectivamente es un lugar donde uno puede verificar y ver vivencialmente cómo se está aplicando la innovación justamente para desarrollar más nuestros productos agroexportadores. Es muy interesante ver cómo desde el CITI el Estado apoya directamente a este sector tan importante para el crecimiento del país. Estamos confiados en que esto es un gran potencial, hay un gran equipo humano, pero sobre todo estamos mirando la posibilidad de ampliar los servicios justamente para poder estar a la altura de la demanda que nuestros agroexportadores necesitan y que nuestras MIPES necesitan. Apostamos por el CITI Chavimochic porque apostar por el CITI Chavimochic es apostar por el Perú porque el Perú es primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!